en desarrollo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, apoyando las políticas de integración del alcalde Daniel Aro Ventes, se realizó la entrega de cien puertas y cuarenta y nueve ventanas para beneficiar a ciento veintidós familias en el sector inávidos de la ciudad de Cantaura, con la colaboración de la jefatura, la integración comunal, UBCH y Poder Popular. El gobierno revolucionario, a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sigue recuperando los hogares, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, bajo el legado del comandante Chávez, en el sueño de transformar a las barriadas populares para el buen vivir. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!